Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estábamos trabajando un cuento impresionante de Octavio, Octavio Solano, Fernández Solano. Tosé a ese compañero y escupió una gruesa flema y siguió tocando. Y me decía Ezequiel, un compañero del taller de los jueves a las 9. ¿Qué pasa, Marce? No hay muchas ideas acá. Y yo le digo, mirá, es un recurso esto, que se llama ni más ni menos que polisindeton. Acá tenemos diccionario, vamos a poner acá, polisindeton. Ahí está. Polisindeton, en retórica, que es lo que nos ocupa a nosotros, empleo repetido de las conjunciones en un texto para dar fuerza o energía a la expresión de aquello que se expresa, como en, y acá el ejemplo, y avanza y levanta espumas y salta y confía. ¿Para qué sirve? Bueno, como todo recurso de estilo para dar fuerza o energía a la expresión. ¿Ok? Porque hay otro recurso que se llama asíndeton, a ver, a ver, a ver, asíndeton, que es justamente la omisión de las conjunciones. ¿Eh? ¿Para qué? Para dar viveza o energía a aquello que se expresa, como en esta frase de César, Julio César, llegué, vi, ven, sí. Volviendo entonces a nuestro texto, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un polisindeton. Ahora vamos a probar un asíndeton, a ver qué pasa. Porque esto es como las herramientas, ¿sabés que existe esta herramienta y que la podés usar? Vamos a ver. Tosió, sacó un pañuelo, escupió una gruesa flema, ahí está. Leemos las dos. Tosió y sacó un pañuelo y escupió una gruesa flema y siguió tocando. Tosió, sacó un pañuelo, escupió una gruesa flema, siguió tocando. Yo creo, honestamente, hasta que Ezequiel no preguntó nada, la que iba era esta que está en celeste. Pero, como es un cuento que tiene una gravedad, digamos, en su tono, me parece que la mejor en este caso es esta. La I tiene una viveza muy particular. En el poema de las vocales, el pibe Arthur Rimbaud, el gran poeta francés, señalaba, por ejemplo, que la guía era roja. Pero, ¿qué pasa acá? Fíjense si no es rojo esto. Tosió y sacó un pañuelo y escupió una gruesa flema. Le da mucha viveza, ¿no? Pero lo mismo pasa con la energía que se produce en la zona grave de la cuestión. Tosió, sacó un pañuelo, escupió una gruesa flema, siguió tocando. ¿Por qué te parece que yo soy el autor, Octavio? La grave, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el proceso es el siguiente. Hoy día, Santiago Lons, Ezequiel Miranda y el niño Octavio, saben que salen mucho más sabios de cuando entraron. Saben que existen recursos que son como las herramientas. Hay un cortafierro, un martillo, un cuchillo, algo. Que sabemos que tiene un nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Lo usamos en nuestros textos. Una vez que lo aprendimos, está bien, hay una delectación intelectual en saber las cosas, desde luego. Pero nosotros la teoría la usamos para la práctica. Hablando de práctica, relean aquel cuentazo maravilloso de Edgar Allan Poe, el retrato oval. Porque ahí, en el final, hay todo un párrafo así, de polisindeton. And, 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 y esto, y lo otro, y demás allá. Y piensen que estamos hablando de conjunciones, no solamente la I. El ni, eh, una conjunción negativa. La O, por ejemplo, eh, o esto, o lo otro, o lo demás allá. Eso también es un polisindeton. Señor Espur arriba para el niño Octavio, para Marcelo y Marco, para Santiago y para Ezequiel. Hasta pronto, hacemos con todo. Chau. 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 Gracias por ver el video.